Fue declarado Patrimonio Folclórico Cultural del Tolima. Esta declaratoria ha permitido un nuevo aire a los artesanos y especialmente artesanas del Plan del Tolima. La historia de la elaboración del sombrero de Palma Real empezó hace varias décadas. Los padres de mi madre fueron los primeros artesanos que descubrieron que la Palma Real servía para la elaboración de sombreros. Se trata de un sombrero grande que sirvió inicialmente para las faenas del campo en el sol inclemente de los llanos del Tolima. Fue así como iniciaron mis abuelos a elaborar sombreros de diferentes tamaños. Hoy esta industria artesanal permite la fabricación de sombreros tanto para él como para ella. Y hay dos tipos de sombreros, que es el tipo 1, que es el sombrero de pindo, y el tipo 2, que es el sombrero de palma real. Igualmente está el sombrero de palma para la dama, que es la pava tradicional, pero adicional a eso, lleva tejido unas cintas de colores y atrás adornado con flores. Las artesanas tienen claro que el secreto está en el armado inicial del sombrero. El armado del sombrero de hombre va en punta o tradicionalmente le llamamos sombrero borsalino, borsalino por la forma del armado. O hay otro que es el de la mujer, digámoslo así, es este, pero adornado con cintas y flores. La agilidad en el proceso de formación también la aprendieron estas artesanas. El sombrero depende el tamaño y el estilo y la rapidez con que nosotros manejemos la máquina para crucerlo. Las artesanas del Tolima están preocupadas porque el cultivo de la palma real está desapareciendo en estos territorios. La palma real en el municipio del Guamo desapareció prácticamente. Claro que los festivales folclóricos que año a año se realizan en diferentes municipios y le han dado impulso al sombrero tradicional del Tolima. El sombrero típico tolimense es ese estilo y el típico típico es el blanco donde bailan los bailarines en el tornado. Las artesanas también aprendieron que con la palma real se pueden fabricar impensables elementos. Como son los sombreros, los tapetes, los individuales, los abanicos, los portacazuelas, los pies de árboles, campanas navideñas, el sombrerón que se usa en los mitos de vida y leyenda. Esta industria típica artesanal del Tolima lucha por sobrevivir en medio de ofertas como el sombrero aguadeño, el vuelteado y otros que también han logrado un nivel de aceptación entre quienes gustan lucir de un buen sombrero.